mi gente ya ustedes saben aquí miguelito costo enseñándole uno de los nuevos proyectos que me toca hacer que tengo que hacer una gruita nueva de 2014 o 15 creo que pero como pueden ver está bien bonita nueva de paquete por dentro y eso ahora estaré haciendo lo mismo que era los logos de la compañía de jacks chinitas las carabelitas está bien bonita muy pronto estaré poniendo vídeos fotos y todo como está quedando la bobita nueva la gruita nueva para el veranito ahora y le voy a añadir unas par de lucecitas nuevas y todo eso pero la idea es hacerlo pues con los logos de jacks con los diseños chinitas par de lo que era carabelas por todos lados bien chévere se vea bien cómica parezca como un jacuí chiquitito que ustedes saben miguelito cortoja que enseñándonos los proyectos espero que les guste síganme aquí en mi canal de youtube suscríbase denle like compártanlo que ustedes saben buenos días mi gente ustedes saben aquí miguelito costón traiendo el otro videíto de los locos míos los inventos este me trajeron esta gruita nueva para pintar para hacer del 2014 creo que 2015 adelantadita bien bonita nueva paquete y este pues ya saben que me voy a poner los rótulos los nombres hacerle diseños carabelas y le vamos a estar haciendo para el inventito como pueden ver yo empecé hasta la pava de padear nieve y recoger cosas se la pinte blanca y luego a pintar los focos de arriba los focos del frente con carabelitas diseño y todo eso pero todavía se va a poder usar estamos en el primer proceso donde estamos pegando los stickers vamos a pintar encima de los stickers y después vamos a remover todos los stickers para que se quede todo el trabajo en pintura eso es un poco medio complicado pero yo encuentro que es más fácil así para hacerlo para que el diseño se quede en stickers en stickers pero en vez de que se quede en stickers se va a quedar en pintura eso es bien perfecto con las líneas ahí puedo hacerle dibujo dentro de las letras todas las letras a los diseños y cuando sea quieto pues se me quedan los diseños y corto camino y se me hace un poquito más rápido pues ustedes saben Miguelito custom aquí trayéndole una de las gruitas nuevas que estamos haciendo ahora customizando y pintando y un par de inventitos con ella espero que les guste cualquier cosa suscríbase escríbame déjenme un comentario mensaje si les gusta el vídeo dale en para arriba al botoncito y si no les gusta también y aquí estamos mi gente como estamos ya ustedes saben mi querido costón aquí enseñándole un vídeo de la grúa estoy haciéndole los detallitos ahora los diseños y todo eso estamos haciéndole un poquito de el brush con los cambios y todo eso esa la parte de arriba va a estar toda blanca con los cambios negros la parte de abajo ahí van a ir todas las letras el jacks y todo eso eso ahí va a estar cuesta yo la tengo casi toda entera empapelada haciéndole los detalles los dibujitos y eso ustedes saben Miguelito que están aquí enseñándole un preview de la gruita que estoy pintando customizando poquito a poco aquí tenemos al boss chequeando las grúas encojonado porque yo siempre termino tarde no le contesto el teléfono cuando me llama pero él sabe que yo estoy aquí está confiado el jefe tú a ver con calma ya le hicimos la partecita de arriba hicimos el esfuerzo ahora vamos a estar bregando con todos los diseños y todo el cartero espero que les guste y ustedes saben su servidor Miguelito Córtero aquí con Team Jacks ah no 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 Gracias por ver el video.